¿Cómo se encuentran Family People? Bienvenidos a una edición más a tu canal, la nueva revolución del salvador. El presidente Najib le cayó de sorpresa a todos los vendedores de juegos pirotécnicos. Escuchemos cuál fue la reacción de las personas cuando vieron llegar al mandatario Najib Armando Bukele. Imagínese usted, póngase, usted va caminando y de sorpresa es que ve que va llegando Najib. ¿Qué haría usted? Pues esto es lo que hizo parte de los vendedores. Mira, aquí tienen a la espalda. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Roxana Ruiz desde El Redondel Masferrer. Y es que mientras hacía un reporte de cómo estaba el ambiente en cuanto a la afluencia de compradores en este sector autorizado para vender pólvora, presencia una visita inesperada para los comerciantes y también para las personas que estaban comprando. Se trata, como pueden ver, en las imágenes del presidente de la República de El Salvador, Najib Bukele, quien ha llegado hasta acá y ha compartido tanto con los vendedores como con los compradores. Ahí, como pueden ver, no pasó por alto el tomarse una fotografía del recuerdo. Y es que muchos destacaban eso, la accesibilidad del mandatario para poder acercarse a él y poder tomarse esa fotografía y de paso también desearle feliz año. ¿El motivo de la visita, presidente? Ah, bueno, aquí el comprar las luces para las doce que ya van a ser. El mandatario también aprovechó para enviarle un mensaje a los salvadoreños. Un gran saludo y un gran abrazo a todos los salvadoreños. Este año que esté lleno de bendiciones, éxitos y que todos puedan cumplir sus metas y sus sueños y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. ¡Feliz año, presidente! ¡Saludos a su pueblo! ¿Primera vez que viene un presidente acá? Todos los años desde que él estuvo para... Siempre los ha visitado. Sí, yo tengo tres fotos con él de los tres años consecutivos. Ajá. Así es el ambiente que se vive desde el Redondel más ferrer, desde ya deseándoles a todos también un feliz año que sea de mucha dicha y de... Bueno, ahí lo tienen, miren, es, o sea, no es primera vez, es que Nayib prácticamente desde que es alcalde ha llegado a saludar a los vendedores, imagina, o sea, Nayib, desde que es, digamos, tenía un menor rango siendo alcalde de San Salvador, llegaba a visitarlos. Luego, llega presidente y quizás ya todos dijeron, bueno, como ya es presidente, el maestro se la va a picar, ya ni va a venir. Y el presidente llega una vez más a ver a quizás a sus amigos, quizás a revivir ese momento de cuando él era alcalde, quizás esa costumbre o la humildad. Ahí lo tienen, porque siendo presidente vuelve a llegar, dígame, la mayoría de presidentes es que ya ni siquiera voltean a ver a sus amigos de campaña o cosas así, pero sin embargo, el presidente Nayib Bukele no es así. Y wow, o sea, para mí es una cosa impresionante. Muchas gracias por todo, que tengan todos un feliz año, oigan, de corazón se los deseo y bueno, espero que seamos un mejor país, una mejor cultura, unos mejores ciudadanos, tengamos mejores ideas y cada día nos convirtamos en esos seres humanos que probablemente admiramos tanto y que un día seamos un ejemplo de todas las generaciones. Hasta pronto.